Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si son nuevos no olviden de suscribirse para que puedan ser parte de mi familia de YouTube. Ok, so ahora obviamente estoy haciendo un video en español solo para tratar algo diferente. Ah, mi español no es el más perfecto, pero tampoco no es el más horrible. Bueno, so este video va a ser un video de Foxy Charm. Y pensé que fuera el video más apropiable para hacer en español solo porque les voy a estar enseñando que viene en la caja y no es muy difícil. So, si me va bien y me siento cómoda, haré más videos en español, pero si no, bueno, ese es el último. Ok, so vamos a empezar con esta suscripción. Para darles un poco de información, es una vez al mes y les cobran $21 dólares cada mes. Y les mandan productos de maquillaje, de piel, para el pelo, un poquito de todo. Y son, son, ah, no son samples como otras cajas que a veces solo mandan samples. Esta caja es, ah, es diferente porque mandan a productos de size apropiables. Entonces, ah, les voy a enseñar que agarre adentro. Usualmente, ah, mandan como de $100 dólares para arriba y solo estamos pagando $21 dólares al mes. So, es muy, ah, conveniente agarrarlos si agarran cosas buenas. Cada mes viene una tarjeta adentro y atrás les explica los precios y qué viene en la caja, los productos y qué hacen. So, les voy a decir más o menos a qué es lo que dice la tarjeta en español. Ok, so, la primera cosa es, um, Artist Couture y dice Diamond Glow Powder. Es un polvo suelto para hacer, um, glow. Y está bien fancy, fancy, negro y dice Artist Couture. Viene sellado y es solo un polvo, um, brilloso para dar glow cuando estás afuera. Un glow, un glow artificial. Ok, y esto cuesta $27 dólares. Solo con esto ya estamos agarrando el precio de lo que pagamos por esta caja. So, very good. Ok, segunda cosa en esta, segunda cosa es este, este brillo para labios. Y esto, um, este Appeal Cosmetics Holographic Lip Gloss. So, este brillo de labios, labios, yeah, este brillo de labios cuesta $21, $21, so, pretty cool. Voy a abrir. Ahorita, uh, brillo para los labios está, es muy popular porque es, es muy popular por el, um, imá. Y esto, ¿verdad? I don't know. Ok, segunda cosa es este, um, lápiz para los ojos de Bodyography. Bell Bronze Eye Pencil. So, esto cuesta $14 dólares y es en el color bronce. Ahí tienen un swatch. La cosa siguiente es este set de brochas y son color rositas. Vienen tres brochas. No sé si así se dice, you know, brushes. Pero vienen tres y este es de Luxie, se llama Summer Days Brush Set. Esto cuesta $28 dólares. Viene uno para la cara y dos brochas para los ojos. Y la última cosa es esta paleta de sombra para los ojos. Vamos a abrirla. Esta cuesta $36 dólares y es de la compañía Pure Cosmetics. Se llama Festival Palette. Paleta de Festival. Ok, wow. Y dos colores así como de, o más con textura. Entonces cuando le hago swatch puedo sentir los brillos en mi mano. Y estos colores son más como... Metálicos. So, como pueden ver, se miran bien bonitos. Ok, y como les cuento, como les dije, esto cuesta $36 dólares. Ok, so, eso es todo lo que agarré para esta caja. Como les digo, usualmente es un poco más de $100 dólares o les voy a decir cuánto fue el total aquí. Todo se me hace como para Summer, como viene Coachella. Si saben que es Coachella, es un festival que es en Coachella. Y, you know, solo hacen... Y, ah, yeah, se me hace muy, ah, como dice, festival, obvio, duh. So, ya, ah, ojalá les haya gustado mi video. Sorry que estoy un poquito, ah, rara. En español no es el mejor, pero espero que últimamente les gustó el video. Déjenme saber si les gustan los videos en español para que pueda continuar haciendo los videos en español. Si no, pues, es ok, I stay in my lane y no los haré. Ah, no olviden de suscribirse, dejarme un comentario, ah, compartir mi video y, ya, los miro en el próximo video. Bye.